El municipio de Chila de las Flores Ya la gente está esperando para poder ingresar a la iglesia Que aún no ha sido abierta porque están arreglando la virgen Pero miren, ahí está la gente Y están las alfombras de Chila Y están las alfombras de Chila Y están las alfombras de Chila Bueno, miren, estas son las tradicionales alfombras Que se realizan en el municipio de Chila de las Flores Algo que se está convirtiendo en una tradición Muy importante en el municipio Donde muchas familias participan No es una sola familia Muchas familias participan en la elaboración De estas tradicionales alfombras Que se hacen en esta localidad La verdad es que la gente Pues pone la mejor creatividad, iniciativa Con la finalidad de Pues adornar las calles principales Por donde va a pasar la virgen de la Asunción Aquí vemos cómo elaboraron las tradicionales alfombras Muchas, muy, muy bonitas Muy bonitas Y esto es lo que pueden ustedes ver El día Sí, el día que Que es la fecha principal de la virgen de la Asunción Que es 15 de agosto Bueno, aquí La gente Muy motivada Muy movida Que ya la misa empezó Que por cierto Hoy la misa Va a ser muy temprano La gente le ganó el tiempo Y este Pues la misa un rato Y ya mero sale la procesión Otro ratito ya Ya va saliendo Pero miren Esto es lo que Las personas de Chila hacen Aquí en el municipio Ustedes pueden ver Diferentes colores Formas Que pueden encontrar En esta localidad Hay muchas Muchas alfombras Muy bonitas Que la gente Mete mucha creatividad En este Tipo de De alfombras Miren Bueno Seguimos recorriendo Vamos viendo Que nos están elaborando Les está ganando el tiempo Está ganando el tiempo Y la gente Temprano Empezó a poner alfombras Muy bonita Muy bonita Alfombra Miren Todas las calles de Chila Se iluminaron Con las alfombras De acerrín Algunas combinadas Con cal De chancal Miren Muchos colores Que bonito está Muchos colores Muchos colores Que Muy vivos Que ustedes pueden ver En estas tradicionales alfombras Estamos haciendo un recorrido Por donde va a pasar La Virgen de la Asunción En este momento Oye Miren Estas chijeras Son muertas Con las alfombras 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 ay dios mio vino un fuerte viento va a levantar parte de las alfombras vamos a ver como queda la que elaboramos también participamos un ratito en la elaboración pero que chulo queda aquí bueno estas son parte de de las alfombras que pusieron aquí en el municipio de Chile en las flores miren que bonitas están y ustedes pueden visualizar estas alfombras cada 15 de agosto que se ponen se intenta poner desde el 14 que también sale la virgen pero más el 15 de agosto es cuando las familias se motivan a colocar estas tradicionales alfombras de acerrín y de flores miren bueno pues gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro canal ATN de noticias gracias a todos ustedes y pues los invitamos a que se suscriban a través de nuestro canal es completamente gratis y pueden ver estos videos de estas tradiciones que se viven en la región de la Mixteca Poblada con esta imagen de estas alfombras nos despedimos gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!